hoy le vamos a hacer sorbete artesanal de coco y vamos a estrenar el tubo que nosotros compramos vamos a estrenar el tubo que nosotros compramos para para hacer el sorbete artesanal así es que hoy vamos a utilizar sorbete este coco para este tubo tal vez agarre unos tres litros dos litros y medio más o menos de líquidos y para eso vamos a necesitar tenemos aquí coco ya los pelamos bueno les quitamos la cáscara sólo están con hueso vamos a estar 24 6 8 poco y vamos a necesitar dos o tres cocos más pero algo tiernones para hacer los trocitos así es que ahorita lo que vamos a hacer es picar o quebrar el el hueso del coco miren el coco tiene que estar así de este punto tiene que estar negro y hay uno que está más tierno bueno todos están negros pero hay unos que están más tiernos que no están tan negros estos bueno también está algo negro todavía pero este es algo blanco y aquí está negro pero de aquí está blanco todavía eso significa que el coco le hace falta todavía porque ustedes lo quieren hacer así lo único que es más rico hacerlo de este coco seco así que vamos a quitar el hueso para dejarlo peladitos y para que un sorbete le quede bien blanquito tienes que quitarle ya les voy a enseñar el coco tiene una cáscara algo amarilla entonces lo que ustedes van a hacer es quitarle vaya miren aquí está esta es la cáscara algo amarilla lo que van a hacer ustedes es quitarle esta cáscara y dejar solo la el coco blanquito para que su coco no les quede amarillo así es que vamos a terminar de pelar nosotros los cocos y ya les vamos a continuar si ustedes no tienen el licuador no tienen molinos lo pueden pasar por la licuadora nosotros lo vamos a pasar por molinos lo que vamos buscando es sacar la leche del coco ojo el agua de coco no se va a usar así es que solamente leche así es que vamos a terminar nosotros de pelar los cocos ya pelamos todos los cocos miren le quitamos el hueso y la cáscara que está aquí encima venimos y la quitamos así le quitamos toda la cáscara de aquí y aquí es la de adentro digamos eso es para que el sorbete les quede blanquito blanquito una vez picado el coco también como quedaban echado manchado los dedos de los del color del coco quiero que vean cómo tiene que quedar para que ustedes lo pasen para el molino vamos a sacar un poquito miren así así que aquí ya lo vamos a lavar o relavar y ya lo vamos a pasar para el molino así es que vámonos para el molino vaya miren aquí estamos en el molino hoy lo que vamos a hacer es molerlo canela no le vamos a echar porque a la leche le echamos canela ahorita lo vamos a quebrar cuñado con aquel palo cuñado ahí va saliendo ahorita lo que lo vamos a quebrar en la otra pasada ya va a quedar más huestecito vaya aquí ya salió miren salió el cocharocito eso es porque le agregamos un poco un poquito de agua para que pase y el molino ahora le vamos a dar otra pasada pero con el molino más tocado ahí va la leche miren el coco vaya miren aquí ya le estamos dando la otra pasada y aquí ya está bien huestecito o sea bien manidito así es como lo queremos nosotros vaya miren ya molimos todo el coco ahora lo que hicimos es agregarle un poquito de agua porque para colarla miren como quedó y tenemos una manta de colar a la cual la vamos a pasar nuestro coco por ahí ustedes pueden usar colador pero nosotros la vamos a hacer en esa mantita así miren y lo que vamos a ir buscando es que salga la leche del coco así miren esta esta leche es la que nosotros vamos a ir buscando con nuestras manos la vamos a ir exprimiando miren miren así si no tienen una manta lo pueden hacer en el colador pero en el colador les va a quedar como como arenoso por lo del coco se le va a pasar las migajitas del coco entonces así miren aquí tenemos toda la leche que nos salió del coco miren miren que sabroso miren este si es sorbete de coco miren no es agua vaya miren vamos a acomodar aquí bien me has pasado a quebrar la paletita por estar asimilando una conserva vaya ahí está ya tenemos la medida donde vamos a agregar eso esta toda esta leche esta leche ya está hervida con canela yo por eso al coco no le licue canela solamente la herví con la leche así es que tengo como unos 8 litros más o menos aquí y hasta aquí tengo una medida que vamos a hacer del corbete así es que le vamos a ir calculando miren esta es pura leche con puro coco casi fue toda miren miren vaya miren y o sea que estamos hablando que se llevó 7 litros de leche las 7 ajá leche vaya ahora aquí tengo 2 libras de azúcar y estas son 3 3 libras de azúcar pero le vamos a echar ir probando para ir probando digamos aquí le echamos una y media de azúcar yo aquí tengo 3 y la vamos a ir meneando para endulzarla esto no va a llevar vainilla no va a llevar vainilla de coco no esto va a llevar solo natural no va a llevar como les digo nada de preservantes si fijaron la leche de la vaca el coco molido y el azúcar vamos a disolver bien el azúcar y vamos a probar que esta bien esta de dulce acuérdense que el sorbete lleva un una mermeladita encima rosadita sabor a fresa ese es dulce entonces no se le puede poner mucha azúcar porque eso le da un dulzor unos 3 dedos así miren de salte un poquitito más más de azúcar para los que no saben mi abuelo era sorbetero y mi mamá aprendió a hacer sorbetes y nosotros también estamos aprendiendo con ustedes también ella le da el toque bueno un cuarto de libros más ella le da el toque de azúcar entonces para que vean que esto viene de descendencia de mi abuelo y de mi madre así es que bueno vamos a terminar de endulzar esto y ya yo creo que ya quedó y ahora vamos a pasar para el recipiente así es que estén pendientes vaya hoy el proceso que nosotros vamos a hacer es vamos a necesitar un recipiente de estos miren de estos de plástico y el tubo para hacer sorbete y vamos a necesitar hielo le vamos a echar hielo aquí alrededor y sal hielo y sal hielo y sal y así vamos a ir capa por capa quebramos a ver si lo ajusta este hielo si no lo va a tocar ir a comprar más agregamos hielo y así lo vamos a ir poniendo hielo y sal hielo y sal aquí traerlo aquí traemos ya la leche con el coco ahora lo que vamos a hacer miren vamos a agregar sal alrededor vamos a agregar aquí sal miren aquí una bolsa estas supuestamente son libras pero no son 400 gramos creo si 450 gramos es una libra son menos de la libra miren agregamos tres bolsas para que sirve esto esto al hielo le da una temperatura más fuerte miren y ahora agregamos más hielo miren así vamos a ir hielo sal hielo sal las de unas tres vaya miren aquí va de hielo ahorita pero anda buscando aquí más hielo lo que vamos a hacer es agregar la leche para que se lo vaya hielando miren 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 como está bien el lado el recipiente hasta humo hecha miren ahí está ya quedó como cinco dedos abajo siempre en estos recipientes tienes que dejarlas un poquito abajo porque cada vez que nosotros paleteamos el sorbete va creciendo entonces el paleteo es para darle aumento de textura para que quede más suave si ustedes no lo paletean le queda gustoso les queda bien feo entre más lo paletean mejores porque les queda más suavecito así es que vaya miren ya fuimos a traer un poco de hielo todavía no va ajusto pero lo que se hace miren se agarra un palo hay quienes usan un barreno así se le llamaban antes pero también se puede usar un palo también se puede usar un palo así va a ir dejando vueltas esto va a ir bajando la sal y el hielo cuando el hielo empieza a agarrar presión este empieza a endurar o a helar ahorita está líquido pero entre más vueltas ustedes le den va a ir helando va a ir helando va a ir helando y va agarrando una escarcha de hielo aquí a las orillas entonces con esta paleta que nosotros tenemos aquí vamos a raspar esa escarcha hacia la orilla así en toda la orilla a despegarlo y se dice a batir y así se está haciendo entonces la idea es no parar de darle vuelta a esto vaya miren ya después de como una hora o media hora ya está agarrando venga a ver hacerle un poco el teléfono así así con todo vaya miren ya está agarrando la escarcha ahora yo me estoy quedando la hecha por demasiada calor ahora con esta paleta nosotros lo que vamos a ir haciendo es miren es arrancando este hielito miren que se está formando venimos y arrancamos hasta abajo miren 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 arrancamos así y seguimos dando vueltas miren y seguimos dando vueltas miren hasta allá abajo miren hasta allá abajo miren esta paleta yo la hice miren con el jorgen con el que anda ahí conmigo miren la fuimos a soldar después vamos a dar una pintadita después vamos a dar una pintadita miren ya está empezando miren después de tanto estar paleteando y tanto estar dando vueltas y vueltas y vueltas acercalo miren ya nos va quedando nuestro delicioso ice cream de coconut miren bien pegado aquí en la paleta miren eso significa que nuestro helado nuestro sorbete artesanal ya está dando punto miren miren esta paleta es para despegarlo de los lados miren que chulado miren como va quedando allá pero no crean que así y ya es sorbete miren ya vieron está bien cuajadito pero no crean que así es sorbete este ahorita falta que darle la cremosidad o la suavidad y como se la damos es batiéndolo pero ahí ya tengo la otra paleta es ajílu le vamos a poner deliciosos coquitos oh ahí va la paja voladora pedacitos de coco miren como se los agregamos se los agregamos aquí miren seguimos batiendo y estamos agregando lleva dos cocos hechos cuadritos miren por ahí te la hable así hasta que esté bien esponjado bueno si se fijaron estaba como a cinco dedos abajo ahí va creciendo miren esto va a crecer bien pero si no hacen esto el sorbete no le va a hacer como manidito cuando ustedes lo echan a la boca se les deshace rapidito sino que les va a quedar como una charamusca entonces nosotros no queremos eso nosotros necesitamos que sea como cremoso vamos a batirlo ya está creciendo miren pero ahí sí eso está fuerte señores vamos a batirlo y lo vamos a poner un poco en cámara rápida para que ustedes vean como se bate se bate así y lo vamos a poner ¡Venga! ¡Venga! ¡Me va a quedar bien! ¡Venga! 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 ¡Joder! ¡Está caliente! ¡Termina la cuchara, Jorge! ¡Termina la cuchara! ¡Termina la cuchara! ¡Yerrr! ¡Dye! a acercar la cama vaya miren así quedó ya miren qué suave pero lo vamos a dejar aquí para que agarre temperatura por el momento porque aún les falta ya estando aquí en el recipiente ya se va a endurar lo que se tiene que endurar y después ya van a salir así pero ahorita les falta un poco ya con el más hielo que está acá y con un rato unos unos 20 minutos esto ya estar cuajadito ya va a quedar de punto así es que así está ya miren cuánto creció dos dedos le hizo falta vamos a le vamos a dar una probadita a la pareja vamos a ver que cremoso es que vamos a dejarlo así para mientras este vamos a limpiar todo este desorden que tenemos acá y cuando ya esté de punto de comer vamos a grabarles para ver cómo nos quedó nuestro sorbete ya pero ya este cuajado ya estando bien cabal hasta para la venta así es que en unos 15 minutos vamos a regresar para dejárselos ya así listos sólo para comer vaya aquí vamos a servir ya los sorbetitos miren esta parte de arriba nos quedó un poco si es que es que no es que como está más abajo el hielo pero miren qué sabrosura quedó suavecito quedó suave qué sabrosura y así así le agregamos ahorita sólo es miel a que le hemos agregado miel con sabor a fresa pero este si quieren ver la receta cómo se hace el jarabe que se le agrega aquí encima se lo vamos a estar haciendo lo miren lo miren hasta uno y más para estos grandes calores que está haciendo después de hacer este sorbete un heladito artesano dan ganas dan ganas de de comer sorbete después de este gran calor que uno pega esta sudada miren vamos a ponerle las cucharas ahí están miren qué chulada vamos a hacerlo más vaya así miren vaya así quedaron ya así es que le vamos a dar las probaditas vamos a ver qué tal nos quedó vamos a ver si es cierto si podemos o no podemos mmm qué suavedoso está cómo se cómo se deshace en la boca bien chapudo al color de la miel es que estaba fuerte estaba fuerte está fuerte el calor miren mmm no 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 no